Madre mía, Darío, te lo esperabas, te lo esperabas Hola, mi guays, ¿qué tal estáis? Yo soy Daniela Y hoy os traigo un vídeo súper, súper, súper chulo, porque Oh my God, mi novio va a reaccionar a todo lo que llevo en mi mochila Pero bueno, para esto te hace falta el novio, ¿no? Hola, mi novio Póngame lo que tiene en tu mochila ¿Yo estás preparado para ver todo lo que lleváis? Siempre, yo Bueno, presentadme a mí también, que la tita Eli ¿Quieres salir? Claro, la tita guay Y digo, pues ya voy a ver yo cómo reacciona el novio a los dos que llevan la mochila Bueno, pues empezamos, ok, aquí tenemos la mochila Tenemos a Daniela y tenemos al novio ¿Pero la ponemos encima de la cama? Vale, ponedla encima de la cama Y si queréis, os sentáis para que se os vea bien a los dos, lo guapos que sois los dos Darío, ponte que te veamos lo guapo que queréis Que los amigos guay te quieren ver la cara Pero primero te llevo por los chicos Por donde quiera, da igual, ¿no? Este diario porque el otro El otro se lo llevo Bueno, y digo yo, ¿para qué te llevan diario al colegio? No sé, pues para apuntar mis cosas Si, el otro lo tengo yo muy bonito Yo escribo cosas todos los días ¿Onda? Ah, pues después si hacemos vídeo de... Es que no lo he hecho porque mi suegra está arreglando el suelo Bueno... Claro, está poniendo el suelo Entonces no hemos podido hacer todavía el de que te quita las 10 cosas Te voy a tirar mi diario y voy a leer lo que estás escrito Claro, claro Ay, qué gana tengo yo de hacer ese vídeo Darle muchos like Que lo vamos a hacer Bueno, a ver, Joaquín Venga, déjalo ahí que las tienes A ver, que la mochila se doble La mochila se doble para acá Toca A ver, ¿te lo explico a él? No Toca Ya me lo puedo decir Vale A ver, esto es un juego que hacemos todos los de mi clase Que a ver Tienen que tocar Tienen que decir Beso, abrazo, darle la mano De rodillas en plan así A ver, la mochila se va así Ay, que le va a pedir matrimonio a Darío, Darío Ay, madre mía, Darío, te lo esperaba, te lo esperaba Y tiene que hacer así, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué Y darle la mano normal, así, Dante, aquí a ese momento Dale la mano Ay, Dios mío, cuánta mano Venga, y tienen que decir, chicos Venga, y tienen que decir, chicos Vita, es que no me dejas hablar, es que no me dejas hablar Espérate, que voy a decir otra cosa ¿Habéis visto el vídeo del cambio de Daniela? Mira Y otra cosa, ya que estamos Que vamos por la tercera edición de una fiesta de pijama Y bueno, tienen que decir, bueno, chicos, chicos, está tu mezcla Por ejemplo, dice el 14 O el, yo qué sé, algún número Por ejemplo, dice el 3 Pues una niña de mi clase, ¿no? Y le tienen que dar lo que han elegido Por ejemplo, han elegido besos, pues le tienen que dar un beso Ah, muy bien, muy bien Vaya lo que os entretenéis en la clase Muy mal, muy mal Muy bien, pero muy mal Y la clase se va a estudiar Venga, vamos ¿Me lo puedo llevar también? No No En sentido El Mario Odyssey ¿Qué te llevas diciendo Swish? Te lo puedes llevar, claro Mira, no tiene juego Que digo yo una cosa, Daniela Y... Pues os digo yo cómo acababa ahí Pues os digo cómo preguntar A lo mejor ha metido Martina Vamos a echarle la culpa a la niña chica Ya que no está aquí Os lo recomiendo Venga, sigue Un estuche De Tom Model A ver Está bonito, ¿eh? Mira cómo lleva el estuche Lleva cargadito Unos Unos lápices Unos rotuladores Y aquí hay pegamento A ver, a ver lo que lleva Madre mía, qué completo Hay tipe Porque como te equivocas siempre ¿Qué toca de aquí? ¿Eso qué? Madre mía, Daniela Bueno, venga Eso, eso yo que sé, Daniela Esto es los últimos días de colegio Un micado Un micado aquí para Vacío Es que no sé Me los comí Es que me daba pereza Levantarme a tirarme a la basura Ah Pues vaya Claro Ahora después tendrás que hacer Limpieza de maleta Micado vacío Una regla Fensible Esa está chula Es satisfactorio La regla satisfactoria A SMR A SMR Claro que no se va a también mucho Ahora Una flauta Oh, una flauta Flautita de Amelie A ver, toca la flauta Tócale una canción chula Hombre Es que yo me la sé Es que después me pone a mí la cabeza Con la flauta como un bombo Mi profesor de musica no La película de los chicos del coro pues No, 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 no Es que yo solo me sé un poco Venga, toca lo que te sepa Solo me sé un poco Y tu tía Que queremos escuchar a la niña A ver si me sale Que esto es difícil Esto, espérate A ver Que lo veo muchas veces Tú tranquila Que te está haciendo muy bien ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Esta mañana le toco con los ojos cerrados Madre mía Ya, ya, no Si la toca muy bien Porque la toca 10000 veces Es que si no te la sucieran Venga Seguir, seguir ¿Qué más tienes? Daniela, no veas Llevas de todo Una mochila Esto es un bolso Un monedero, hijo Un monederito No es cierto Dinerito Eso es para que ahora Después vaya a ir a comprar chucherías ¿No, Daniela? Me he inflado Vamos a ir a un tío A comer después Ya te lo digo ¿Vale, Raquel? Vale, ok, Marquéis Tengo mucho monedero Es que mira Sí, sí Ya la ha enseñado Madre mía Mira cuánto dinero Y no, vea Eres rica Eres rica Estás rica Hombre, pa' chuches Hombre, pa' chuches Está bien Una libreta Vamos a ver No, de mate De mate Me ha enseñado Me ha enseñado una libreta Pero no una libreta Cualquiera Mira lo bien Que está esa libreta Lo ordenado ¿Cómo te quedas, Darío? De que tu novia Tenga la libreta Así también Sí, la mía La mía ¿La tuya está mejor también? No, no, la veo Ah, pero Pero tú eres muy buen estudiante Y tú sacas muy buenas notas, Darío No es por eso Es que yo hago mucho Mucho ejercicio Y Darío es súper responsable Esto hay que decirlo, ¿eh? Pero que aquí empieza Hombre, es que niña Se tiene que buscar Un novio estudiante A ver, mira Este no es el que más es A ver, lo ejercicio Todo así Pero tengo muchos gorrones Porque hay ejercicio En mi casa Que no más Ah Sí, que vas practicando tú, ¿no? Sí, entonces Desde Desde Mira Mira Cómo lo tiene todo aquí Súper, súper bien Bueno, pero vamos a seguir, ¿no, Daniela? Nos vamos a ver a la libreta Si quieres ahora después Te pones a estudiar matemáticas Que sí, que sí Que tienes muchas ganas De ver la libreta, ¿eh? ¿Ok? Ok No, 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 no 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 Es un diccionario de la lengua española De España Hombre, estamos en España Sí La verdad que sí Aquí lo pones en francés ¿Lo pones en francés? A ver Ah, Larousse Ya, porque la marca es verdad Larousse Eh, eh, eh Darío, eh, ¿cómo está, cómo está? Larousse, Larousse Daniela, Larousse Larousse Se la apunta No se la apunta, es una botella Una botella Oye, es como yo, que el boleto A lápide Que los lápides Venga, hay más cositas Hay más cositas, me voy a ver cómo va la maleta Uy, ya no hay más nada por ahí Un zum zum, ¿eh? Daniela, muchos chismetitos llevas tú al colegio, ¿eh? Aunque sean los últimos días, pero no veas, ¿eh? Es Goofy, ¿no? Y ese Goofy Goofy no, Goofy Goofy, Goofy Ah, Goofy Hola, Daniela Es un zum Daniela, canteniente Sí, sí ¿Esto es una toalla? Una toalla, esa es para gimnasia, ¿no, Daniela? Sí, esta es para gimnasia ¿Qué es? ¿Esto es para gimnasia? Es que no, mira Una toallita chica, mira, ábrela A ver ¿Ve? No sé cómo hace un tiempo no lo hicieron, pero como no lo traían Nadie lo traía, pues ya se dieron por vencido, ¿no? Pues a nosotros, si no nos la traemos, nos ponen punto oscuro Y si no nos la traemos, punto, ¿qué? Punto oscuro Y si no nos la traemos, ¿cómo se está oscuro? Y si no nos la traemos durante dos días, negativo Y después, si nos la traemos durante cuatro días seguidos Pues quito el negativo Madre mía Dos puntos oscuros, un negativo Bueno, entonces, lo de esto, lo de punto positivo, ¿qué es? ¿Punto clarito? Punto positivo que... Punto claro Claro, un punto clarito Un squishy Es squishy, de unicornio Eso será para cuando se pone nerviosa, ¿no, Daniela? Daniela, deja la toalla ahí, ya después ya la pone, Daniela ¿Qué ordena, eh? Huele a sandía A ver De Arnami No puede resistir No, no No es que lo huela Amiguae, no me deja No, no No, no No, no No, no Tía Liz, ¿sabes? Hacelo Huele muy bien No es que se ha levantado Y venga, ¿qué más queda en la mochila? ¿Qué más queda? Es el que su pelea, eh Sí, mira Que el azul no, pero... Sí, lo moradito, lo moradito Mira, esto está súper chulo Un medicinario de inglés De cuando mi madre era chica ¿Ah? Sí, eso era de cuando era chica ¿Del otro día? Sí Esta asignatura, mira, mis tres asignaturas favoritas son inglés, mate y educación física Ah, mira ¿Pero el recreo? ¿Qué? ¿Pero el recreo? ¿Hay que poner el nuevo recreo? El recreo no es una asignatura, ya Hombre, eso es lo que más le gusta, ¿no? Mira, has dicho, mira Raquel ha sido Pardo Pardo Es familia de los niños Al final sí, es familia Sí, claro que era mío Si yo lo encontré, se lo di Primero le compré uno y después encontré ese Una regla Esto es para hacer los, de hecho, los ángulos que Eso, para hacerlo ángulos Es el peor tema de mato ¿Ah, que sí? Es verdad Y el mejor es la gráfica esa Oye O también lo asumo la recta Claro Hombre, claro Pero sin llevada, ¿eh? Lo asumo la recta sin llevada Hombre, sí, claro, eso para mí también Pero es que a mí me gusta mucho la gráfica Porque hace así, lo que lo diga A mí la división Y la multiplicación Y esto es una regla Y hago esto de Santillán A ver qué pone Es que No, lo pone Eso es que gané el premio al mejor dibujo Sí, al de este de La ilustración No sé qué literario, ¿no? Que también literario Si eso no toca con el que gana Lo ponen en la agenda Ah No, pone de llano Bueno, nosotros no damos un premio Está guapo el diseño Sí, está muy bonito Y trae como en plan Esto es como un premio libro Sí Está muy chul Venga, se llamo ¿Esto qué es? Una garra Mira Una garra ¿En tu colega no hacen garra? ¿Es lo que? ¿Eso? Una garra Se lo tienen haciendo garra Es que nos divirtió Tengo dos Y yo estoy regalando Has triunfado, ¿eh? Cabe en el de Porque Anda, ¿eh? Que garra más chula, ¿eh? Esto te hace así ¿No? O sea, así Te hace cúpula Sí Lo veo ¿Un dinosaurio? Eso son figuras Figurita que tú haces Abrela entera Vale Oh, qué bonito, hija Esto se te ha caído Tengo más Esto va a haber hecho en plástico No, eso lo hago yo No sé si esto sí lo hacemos en plástico Pero no me salen, así que No, no Dobla un papel y lo corta por la esquina Y ya está Está chulo, ¿eh? Bueno, ¿qué más queda por ahí? El boli Más de... Bueno, pero eso serán todos iguales ¿Es esto, no? Mira, mira, este está súper chulo Este es un cabalón Un cocodrilo, creo que es Qué chuli Y bueno, queda otro bolsillo, ¿no? Sí, otro bolsillo Ahora, un boli de... Ese te lo trae yo de Disneyland Acuérdate, Daniela La tita Bueno, vamos a pasar ya al siguiente bolsillo, ¿no? Hay más reglas Madre mía, tienes de todo, Daniela Demasiadas cosas que no sirven Lo haces, demasiadas cosas que no sirven, ¿sí? A ver Qué guay El Movi al colegio, Daniela Qué guay Pues Movi no me gusta a mí que te lo lleves A ver, está guay Eso me arregla Y a ver, qué más tiene, qué más tiene Ah, cleané, hundé Ah, ya no tiene nada Esto es que venía en patita la libreta, ¿no? Y entonces pues... Ay, lo has guardado Te has gustado y lo has guardado, ¿no? Un cacao Un cacao para los labios, ¿no? Huele a... Huele a mango, ¿no? Sí Esto es mango A ver, que lo quiero ver Me voy a traer yo también Titao, tita guay Uy, tiene sabor y todo Ya Tita guay Mmm Qué bueno, ¿sí? ¿Vale, sí? Venga, Daniela, ya... Bueno, ya no llevas nada más en la mochila Pero bueno, que es que no vea todo lo que llevaba ahí Un dibujito de... Un dibujito, a ver, dibujito Ataca, 55, vida Eso que se la ha inventado ella, ¿no, Daniela? ¿Por qué no? No No, ese por qué no Claro, ataca 25, vida Bueno, no veas todo lo que llevaba ahí en la mochila Y bueno, Daniela, entonces vamos a despedirnos yo Y si quieres los amigos, ¿sabes lo que hay en la mochila de Darío? Sí, sí Muchos likes Muchos likes, muchos likes Piña, sandía, melón Sí Y bueno Eso es lo que más... ¿Qué te ha gustado de mi mochila? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Escucha Y los micados, si estuvieran llenos O a mí mi móvil Hombre, el móvil, el móvil Si los micados estuvieran llenos Eso también, Daniela No lo hubiéramos comido aquí todo porque yo tengo un hambre ya Yo también tengo hambre Pues bueno Y bueno, vamos a despedir Dadle muchos likes si queréis que yo reaccione la mochila de mi novio Darío Y si quieren que le quite las 10 cosas de la habitación ¿Vas a ser dentro de...? Dentro de poco, dentro de poco Dentro de poco, dentro de poco Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de dar un like Suscribiros a los canales por ahí y por aquí Activen la campanita Ding, dong, ding, dong, ding, dong Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!